Bueno, Boca empató en la primera fecha del campeonato del fútbol argentino, 0 a 0 de visitante contra Platense, en un partido en donde la verdad yo puedo entender empatar contra Platense, el ritmo, el famoso ritmo de la pretemporada, puedo entender, digamos, el resultado con, bueno, no estuvo tan mal, tuvimos un par de llegadas. En algún momento del segundo tiempo, sobre todo en el final, digo, lo podríamos haber ganado, pero más allá de verle algo positivo, ¿no? A mí lo que me jode, sinceramente, por más de que sea la primera fecha, como si fuese la última, es caer y pisar la misma piedra. Ahora, eso sí que a mí no, no, yo no lo puedo concebir. Pisar dos veces la misma piedra, no. O sea, estoy podrido, porque no es que la pisamos una, la pisamos 60 veces la misma piedra. Entonces, cuando ya Paul Fernández dio demasiadas muestras, sobre todo el año pasado, pero también en 2022, que no podía jugar de 8, aún jugando bien de 5 en la última parte de 2023, con más a mi favor, para qué hoy de 8 con una pretemporada, cuando lo tenés a Campuzano jugando de 8. No es que estén jugando de 8, un 5, que es superestrella, ¿viste? Campuzano, que algunos dicen que hoy jugó bien, revisen el partido de Campuzano, porque cada vez que había que ir para adelante, Campuzano iba para atrás. Yo no sé, porque gambitió a uno una vez en el segundo tiempo. Si no, partido flojísimo. Ramírez lo mismo. No podemos caer otra vez con Ramírez. Le lo pido, por favor. Por eso le digo, puedo concebir, puedo aceptar, puedo hacerme como la cabeza de que el empate no estuvo tan mal, de que por momento lo podríamos haber ganado, y sería válido. Pero sí, lo que yo no puedo concebir, lo que no puedo soportar, es caer 3 veces, 4 o 5 con la misma piedra. Con Paul de 8, con Ramírez, con Campuzano. Dale. Algunos miran con Fabra, Toto. Sí, pero hoy se vio muy explícitamente lo que les venía diciendo en el último tiempo. Mi opinión, simplemente. Y es ante Sarachi o Fabra. ¿Con quién te cae? Yo me quedo con Fabra. Por más que a Fabra no lo puedo ni ver. Con la camiseta de boca. Digo, la puta madre. No es que no lo puedo ni ver. Es una manera de decir. Pero digo, no. Yo ya no sé. No quiero que juegue en boca a Fabra. Ya está. Fue un ciclo que se cumplió. Pero si no me queda otra. Sarachi o Fabra. San Fabra, claramente. Porque Fabra tiene ese tiempo extra en el último tercio que hace la diferencia, claramente. Ofensivamente, Fabra, y hoy lo demostró, los dos o tres ataques que hizo Boca, lo hizo por el costado de Fabra. Con un Zenón que ingresó, un Kevin Zenón que ingresó e hizo su debut. También bastante aceptable. Por más de que podría haber metido algún pase en las últimas. Sobre todo el primero, la primera que le queda y le pega. Tenía un pase fácil a Cavani. Que, bueno, Cavani también entró enchufado, ¿no? Pero, al fin y al cabo, se nota que está un ritmo más. O sea, un ritmo más abajo. Un ritmo menos de lo que estaba inclusive, yo creo que, cuando llegó. Yo noté hoy a Cavani ya lento. Yo imagino que por la recuperación, por estas lesiones que tuvo. Pero, un primer partido que le puso huevo, le puso a criptú. No hay duda. No hay duda y eso habla de su profesionalidad. Pero a la hora de correr las pelotas, la única que llegó había atado dos metros adelantados. O sea, ¿me entienden de lo que voy? Pero, para no irme con acciones individuales o cuestiones, vamos a analizar cronológicamente. Voy a analizar cronológicamente el partido. Por supuesto que ustedes me pueden dejar sus comentarios. Ya está el canal de Tacticando disponible para que se puedan suscribir. El link lo tienen abajo en la descripción. No es que Tacticando se separa, sino que va a haber un canal en donde se suben los clips de Tacticando. Los mejores momentos, digamos, ¿ok? Así que se me van a suscribir ahí al canal de Tacticando. A ver, el partido en los primeros 15 minutos fue muy bueno para Boca. Porque se hubo, se conectaron varios pases. Hubo ahí una buena dinámica. Yo creo que hasta el minuto 15, 14, Boca se sentía cómodo en el campo de juego. Ahora después, mediante este tipo de situaciones de dudar demasiado si meter el pase o no meter el pase. De no conducir cuando había que conducir. De tenerle como ese temor, digamos, a romperle la última línea al rival. De dar ese último pase. A eso como que a Boca es lo que le terminó costando. Y las veces que ingresó, que rompió la última línea rival, tuvo ocasiones. La de Fabra, por ejemplo, las dos o tres que manda Fabra. Las del primer tiempo que arrancaron por izquierda y la terminan por la derecha con la víncula. Son situaciones que, bueno, Boca podría haberlas convertido. Y yo creo que eso es cuestión de tiempo. A medida que vayan pasando los entrenamientos, ese tipo de finalizaciones, yo supongo que se van a terminar concretando. Y que Boca va a animarse más a jugar ese pase vertical. Ese pase vertical que Medina tiene, ese pase vertical que Cavani tiene, por momentos Cavani cuando sale, a ver, Cavani en los momentos que tiene que recibir de cara y tocar en vertical, lo hace. ¿Me explico? Recibe de frente al arco y puede meter ese pase profundidad. Y eso no todos lo tienen. Hay jugadores que te dan un pase para el costado, más allá de, por supuesto, la famosa jugada contra Fluminense de Cavani. Pero es un pase que X Fernández también tiene, por ejemplo. Por eso aquí también se puede soltar si juega con un doble 5. Hoy el 5 fue Campuzano. Y ahí insisto con esto. Algunos dirán que jugó bien. Cada uno tiene su opinión. A mí jugó bien. No fue un buen partido de Campuzano. Pero para mí, en mi opinión, cada vez que había que ir verdaderamente para adelante y meter un pase en una situación límite, Campuzano te tiraba el equipo 20 metros para atrás. Como también Benedetto cuando entró. Benedetto entró para una pelota, ya se adelantó, ya se acomodó todo Platense y el tipo se la tira de víncula. Eso es estar lento, digamos. Eso es que, bueno, falta. Y es entendible que falte porque es el primer partido al fin y al cabo de este año oficialmente. Es entendible. Por eso este plus de, obviamente, paciencia y confianza se sigue teniendo. No es una catástrofe. Tampoco armemos como si hoy hubiese sido un partido mega dramático. Porque no lo es. Es la realidad. Boca empató contra Platense. Sí, empató contra Platense. Primera fecha, con un DT nuevo, con algunos jugadores nuevos. Lo único, insisto, con lo que dije en el principio que me parece lo más importante. No hay que caer dos veces con la misma piedra. No hay que pisar el mismo palito dos veces. Ya Boca pisó el mismo palito como tres, cuatro veces con técnicos diferentes. Y eso a mí es lo que más me rompe las pelotas. Entonces arrancar, ya pisando el palito, aunque sea en una primera fecha, aunque tengamos más paciencia. Aunque estemos todos medio como, yo por lo menos estoy como así, desconectado, como desorientado. Porque estamos todos, yo creo, la gran mayoría de hincha Boca está como medio, medio así como que se quiere olvidar de lo que pasó. Yo creo que es lo que me pasa a mí, no quiero saber nada, renuevo chip, entonces tengo un poquitito más de paciencia. Por lo menos yo. Pero, dos veces el mismo rol, no. Tres, menos. Cuatro, basta, por favor. Basta. Advíncula fue, yo creo que el partido Advíncula de más a menos. El partido de Lema y de Figal no estuvo mal. Figal, por supuesto, se hace amonestar en la jugada del pedo absolutamente. Fabra, ofensivamente, no se hizo notar la diferencia que les decía. Y defensivamente sí que no estuvo demasiado fino, como suele pasar la gran mayoría de veces. En el primer tiempo, sobre todo, dos o tres veces que le comen la espalda. Sobre todo en ese trayecto de partido, en ese momento en donde Platense se animó a jugar ese pase vertical que les digo. Rompiendo línea en mitad de cancha. Cosa de, si Boca te juega uno a uno, que eso es algo de lo que también tenemos que hablar. Como Boca ahora en la salida rival presiona uno contra uno. Y sí, como idea y como me encanta, me encanta, me fascina. Pero hay que tener a los jugadores para ir uno a uno. Hay jugadores y jugadores. Si alguno de Boca es o no un jugador para el uno a uno es tema del técnico. Pero hay que saberlo, ¿no? Hay que tener en cuenta que el uno para uno, el uno a uno en la salida rival no es para cualquiera. El que dar mano a mano para los centrales no es para cualquier central. Bien, porque hay maneras y maneras. Hay jugadores que tienen unas características, otros que no las tienen. Uno tiene una cosa, otro tiene otra. Todos son iguales. Entonces el uno a uno en el fondo a mí me da un poquito de cagazo. Hoy Platense con dos pases de mierda. Que se entienda, ¿no? Con dos pases ya te dejaba prácticamente mano a mano, última línea. Cosa de que dos movimientos, gano espalda arriba, jugo un tercer hombre. Eso es gol. Si se hacen las cosas más o menos bien. Si se define más o menos tranquilo. Que eso también fue algo que quizás le terminó pasando a Platense. Como que se quería apurar todo el tiempo a terminar la jugada. Así que capaz, si se tomaba un tiempito además, podría ser. Pero simplemente eso. El uno para uno no es para cualquiera. Yo siento que a Boca le va a costar. O por lo menos al plantel de Boca le va a costar entender la idea. No sé si le diga. Si no, entrar en la dinámica de hacer lo que el técnico quiere plasmar. A eso me refiero. Pero a mí me gusta, sinceramente. Es de mi agrado el estilo de juego, digamos. Pero bueno, hay cuestiones que ya les digo. Yendo más al grano. Con Ramírez de titular, no. Entonces, simplemente eso. A no pisar el palito dos veces. Y a seguir. Al fin y al cabo hay que seguir. Hay que jugar ahora Cancha San Lorenzo siendo de local. Y veremos qué es. O con qué rival nos encontramos. O qué es lo que termina plasmando el Boca de Martínez en este 2024. Más allá de la primera, segunda, tercera fecha. El partido de Buyaude tuvo momentos buenos y tuvo momentos de lo que yo llamo desconexión. Cuando el rival ya, el jugador, perdón, ya no está. No está. Por momentos se va del partido. Mentalmente, quizás. No sé. Futbolísticamente. En todo sentido, ¿no? Como que hay momentos en donde se desconecta. Y hoy Buyaude tuvo momentos de desconexión. Y otros momentos muy buenos. En donde recibía. En donde se tranquilizaba un poco con la pelota. Y podía tocar. Y a mí ese Buyaude me gusta. También me gusta el Buyaude que va a jugar arriba. Quizás me gusta más ese Buyaude. Para mí. El Buyaude más media punta. Que el Buyaude distribuidor. Por más que no tiene mal pase. Por supuesto. Pero si Buyaude me distribuye. No me llega a la punta. Y yo prefiero. Yo prefiero que llegue a la punta. ¿Alguno me da todo? ¿Estaba Hanson para eso? Sí. Bueno. Pero si estás empatando contra Platense. En la primera fecha de campeonato. Mete a Hanson. A Cavani. Y a Buyaude. Y anda a buscarlo ahí. Pero. Pero bueno. No me terminó pareciendo un mal partido. Buyaude. Ni muchísimo menos. Menentiel. La única que tuvo la tirar palo corto. De puntín. Bueno. Algo hizo. Y lo más positivo. Creo yo. Del día de hoy. Es. La aparición. O no. No la aparición. Sino el partido. De Langoni. Que lo pudo terminar. Me gustó. Como. Como pudo hacer. Como pudo hacer todo el partido. Sin problema. El tema es que bueno. También siento que está un poquito por debajo. De lo que es su ritmo. De lo que ha llegado a hacer. Obviamente entiendo que. El factor psicológico ahora es fundamental. Pero. Es un buen partido para mí. El gran ganador de este partido es Langoni. Haber terminado el encuentro. Tranquilo. La peleó. No le tuvo miedo al sprint. Sobre todo en el último que pica. Cuando. Cuando se va. La jugada siguiente. La jugada anterior. A irse. Al banco suplentes. Había hecho. Un sprint. Fuerte. Rápido. De los que te podés romper. Si. Acá no está bien. O. Si tenés la desgracia. Por supuesto. De que te termine pasando. Gente. No tengo más palabras. Para. Para comentarles. Porque la realidad. Es que el partido. Se quedó en la nada. O sea. Fue como un partido. Que nunca. Terminó. De arrancar. Y bueno. Es así. Mañana nos vemos con el análisis de River Argentino Juniors. Y seguimos. E inauguramos la temporada oficialmente. De los análisis en caliente. En 2024. Chau chau. Chau chau.